Es lo bueno de poner un anciano en estos eventos, da señal de respetabilidad. Yo le pregunté a mi hijo si me podía salir del círculo y tú me dijo no, no te salgas de ahí. Entonces tengo que ser obediente, al igual que Manuel, yo tome la decisión, no sé si será buena o mala. Yo quería hablar de lo que yo hablo siempre, que es de casa de teatro, pero él me dijo no. Porque me sale fluido, yo puedo impresionarlo. Entonces me dice, tú tienes que hablar de la felicidad. De la felicidad, porque este grupo es feliz. Entonces yo, ¿qué les voy a decir yo a ustedes para impresionarlos sobre la felicidad? Yo pude haber buscado en internet, de hecho lo hice, todas las definiciones que había sobre felicidad, lo que han dicho los grandes pensadores sobre la felicidad, e impresionarlos con frases hechas que me salen más bien. Y más ahora, digo, es mediodía, tienen hambre, cansados, decir mentiras no me va bien. Entonces yo tengo un amigo que quiero mucho, un gran gurú de la comunicación en México. Y le dije, hermanito, ayúdame porque estoy metido en un lío muy grande. No puedo decirle que no al hijo. Tengo que hablar de la felicidad. ¿Qué hago? Me dice, oh, párate y míralos. Digo yo, ¿y qué pasa si me paro y los miro? Dice, que ellos van a entender que tú eres un hombre feliz. Si no te compran y no te conocen, pues ya tú te dices, voy al baño, vengo ahora y nunca más aparece un escenario de TED. Entonces yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que le voy a explicar, ya yo soy una persona en el otoño de su vida. Lo he vivido todo, yo soy el más viejo de todos, ya yo averigué los años de ustedes. No voy a decirlo porque aquí hay dos o tres casi que me están pisando los talones, pero ni siquiera lo voy a mirar. Entonces yo dije, ¿qué le puedo yo decir a este público tan joven, que ustedes son la esperanza de mi país, que les pueda ayudar en el futuro? Decirles que la felicidad es posible, que la felicidad no viene, sino que se construye. Que la felicidad es una decisión que se tiene que tomar un día. Yo la tomé a los 13 años y lo he repetido muchas veces. Un día yo me cansé de ser el niño problema del colegio, el hijo que lloraba y dije, no, ven acá. Si yo río, todos mis amigos me buscan. Si yo lloro, lloro solo. Entonces yo me propuse seriamente ser una persona feliz. Les voy a contar, me voy a desnudar un poco frente a ustedes. Es la única manera de que ustedes compren mi receta de la felicidad. Cuando niño, soy hijo de divorcio. Eso marca al niño. Tengo amigos que han pasado por lo mismo y no han sido felices. Porque se han atado a ese pasado y lo han arrastrado toda su vida. No solamente eso, han fracasado en sus relaciones siguientes justificándose en ese divorcio de los padres. Yo pude haber hecho lo mismo. Yo dije, no. Luego viví una dictadura, que ustedes no se imaginan lo que fue esa dictadura. Donde no nos atrevíamos a hablar en nuestras propias casas por miedo a la represión y a la muerte. Un compañero mío de escuela, del colegio de la Salle donde yo estaba, un viernes me dijo, nos vemos el lunes. Y ese lunes nunca llegó. Su hermano, que era un antitrujillista, le comunicaron a la familia que o aparecía el hermano o alguien de la familia iba a pagar. Y mi amigo desapareció. Un adolescente con mi misma edad. Yo pude haberme atado a esa frustración, a ese veneno, a esa sociedad que yo no entendía. Y dije que no. Me sobrepuse y dije, no, yo tengo que ser feliz. Y no solamente ser feliz yo. Hay un pecado que yo, y perdónenme todas las iglesias que se encuentran aquí congregadas. Yo lo repito constantemente. Ustedes saben por cuál pecado vamos a ser juzgados los que creen. Por no haber sido felices. Dios te va a preguntar cuando llegue. ¿Fuiste feliz? No. No te mereces el cielo. ¿Hiciste feliz a aquellas personas que te rodeaban? No. No te mereces el cielo. Es el único gran pecado. Dios lo va a perdonar todo. Pero eso no lo va a perdonar. Porque, no sé si ustedes saben, yo me voy a morir. Mucha gente de aquí no sabe que se va a morir. Vive como si eso no existiera. O como si se murieran los otros. Yo sé que me voy a morir. Y como yo sé que me voy a morir, valoro muchísimo esta vida. Por ejemplo, yo solo creo en este momento que estoy viviendo con ustedes. Ustedes son mi presente. Con ustedes yo tengo que amarlos con intensidad. Es lo que yo tengo ahora. Yo no sé lo que va a pasar dentro de cinco minutos. Ustedes son mi presente. Y como son mi presente, yo tengo que vivirlo con intensidad. Y así he pasado toda mi vida. Entonces, dentro de las cosas que me pasaron un día, me dio un cáncer. Está muy de moda el cáncer. Yo tenía que estar a la moda. Yo tenía que estar a la moda porque siempre me ha gustado estar a la moda. Y un cáncer me caía muy bien. Pero yo pensé que el cáncer le daba a usted. A usted o a usted. A mí no me iba a dar cáncer. Porque como que eso no me pegaba. Porque yo, al igual que muchos de ustedes, creía que iba a vivir para siempre. Pero no. Me acuerdo cuando el médico me dijo, ¿usted es positivo? Digo, claro que es positivo. Si yo soy el hombre más positivo que tiene el país. Claro que es positivo. Señor Ginebra, sientes un momentico. Positivo. Digo, hermanito, gracias. Claro que es positivo. Hasta que por fin, él me veía que yo estaba... Uno se niega a que te digan, tienes cáncer. Le digo, tengo cáncer. Me pareció en ese exacto momento que todo se desdibujaba. Y que no. Que ya veía por última vez la pared, a mis hijos, a mi familia. Me recuerdo a ver esa noche haber ido a una boda de la hija de un amigo. Y la gente decía, ¿qué le pasa a Freddy? Estaba ya viviendo la otra vida. Pero con una gran tristeza. Porque me iba. Afortunadamente aquí estoy contando la historia de eso hace casi 20 años. Superado, hasta que venga el otro. Pero más preparado ya para recibirlo. Yo pude haberme amarrado con ese cáncer. Pero no. Yo decidí que yo era un hombre feliz. Y el tiempo que me dijeron que tenía cáncer, la gente dijo, no. Yo voy a ser feliz con mi cáncer. Me voy a morir con mi cáncer muy contento. Porque no hay otra salida. Decidí que no. Yo lo que quiero que ustedes sepan. Que cada uno aquí tiene un motivo. O para ser desgraciado. O para ser muy feliz. No pongan la excusa de que no tenga dinero. En este país nadie tiene dinero. Vivimos de la guaje. Una tarjetita plástica que uno pone ahí para impresionar. No, vivimos de la guaje. No te angusties por eso. Que no, que en mi casa se me murió mi mamá. Yo recuerdo que el día que murió mi mamá, al otro día, una madre. Los que han perdido a su madre saben lo que es eso. Es uno de los dolores más grandes, madre o padre, que puede pasar cualquier hijo. Al otro día yo fui a un supermercado donde yo voy para botar el golpe. Me entretengo entre las compotas, los aceites, los jabones de olor. Y pregunto, ¿sacan de cuánto cuesta? Y eso me distrae. Y una señora se me acercó y me dijo, ay, yo sí lo admiro a usted, don Freddy. Usted sí es lindo. Y yo lloraba por dentro. Yo estaba luego por tirármela y llorar encima a la señora. Y yo decía, présteme un hombro, por favor, señora. Préstame su hombro a ver si yo lloro. Pero no le dije nada. Y me dijo, usted es el ejemplo del hombre feliz. Y yo lo oí. Y le digo, me está funcionando el asunto. Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Y ella dijo que yo era un hombre feliz. Porque ya dentro de mí se había instaurado ese formalismo de saber que este es un valle de lágrimas. Y el valle de lágrimas hay que pasarlo bien. Pero es un valle de lágrimas que estamos comprometidos con vivirlo intensamente y en felicidad. Con lo que tengamos. Aquello que dicen, si te da un limón, limonada. Así mismo. No hay de otra. Y verán ustedes cuán fácil es. Luego de repente un día, a este hombre maravilloso, que soy yo. Le matan al papá un crimen para sazonarme la vida. Treinta años, mi padre desaparece. Yo sentí que me habían quitado a Superman. Eso no está en el guión, que yo contara esto, pero... Es que quiero que los que vivan cosas similares como estas puedan saber que se puede ser feliz. Me tomó treinta años. Yo cada noche, después de esa muerte terrible, le pedí a Dios. Señor, no me dejes morir sin saber. No me dejes morir sin saber. Treinta años después. Una noche, mientras yo celebraba un profondos para un grupo de pobres. Se me acercó un doctor y me dijo. Tengo un secreto que decirle. Yo lo miré y le dije. Pero no sé si este es el momento. Le digo, ya usted me dijo que tiene un secreto y me lo dice aquí. Dígamelo. Yo esperaba que me iba a decir. Yo sí lo admiro. Me encantan sus artículos de la revista. Eso es lo que yo esperaba. Yo lo vi en televisión, indícalo como pueda. Porque todo el mundo me vio indícalo como pueda cuando era niño. Ningún viejo me vio indícalo como pueda. Yo me encontré con una señora de mi edad. Cuando yo era niña. Yo la miré de arriba abajo. No se respeta esa señora. Pues entonces en ese baile fenomenal. Ese señor me dice. Yo sé quien mató a tu papá. Y yo por poco me muero ahí mismo. Primero di gracias a Dios porque al fin. Además tenía que experimentar algo. Que yo quiero que ustedes aprendan a experimentar. El perdón. Un ser humano que no sepa perdonar. Está condenado a vivir en la infelicidad toda su vida. Luego la historia es larga. Supe. Perdoné. Dentro de mi corazón perdoné. Y le di gracias a Dios por eso. Algo que le... Que quiero que ustedes en mi receta para la felicidad es. Nunca tengan rencor. Eso no hace bien a nadie. Perdonen. Pero antes de perdonar. Muchos de nosotros tenemos que perdonarnos. Somos muy duros con nosotros mismos. Perdonarnos. Y seguir adelante. Y cada mañana es una nueva oportunidad para vivir de nuevo. El ciclo con la salida del sol sale a la salida de una nueva oportunidad. Pierdan los miedos. Atrévanse. Atrévanse a vivir. Si yo les cuento lo que yo estoy haciendo ahora a mis 73 años. Me verán en el cine de repente. Quizás haciendo el ridículo. Pero me atreví. Me llamaron un día. Y me dijeron que había un papel de un anciano. Me sentí muy mal. Yo les dije. ¿Será otro que van a poner de anciano? Porque uno cree también que los otros son los que se ponen ancianos. Me dije. No. Me sentí muy mal. Dice. Mire. Un anciano con Alzheimer. Se me está notando tanto. Mire. Que ustedes son los míos. Se me nota que ya. No. Yo traje todo escrito aquí. Por si la moja. Y entonces. Hace 11 días que estamos filmando la película. Yo no sabía lo que era filmar una película de un anciano de Alzheimer. Con un niño de síndrome de Down. Es una de las experiencias más ricas que he tenido en mi vida. De hecho yo tomé un permiso hoy para venir en la mañana. Porque hoy el día entero es la filmación. Déjenme decirle que estoy viviendo un momento maravilloso. Donde me estoy exponiendo y atreviéndome de verdad. Tanta gente muerta por no haberse atrevido a nada. Atrévanse a hacer el ridículo. Atrévanse. No se mueran con nada dentro. La vida acuérdense que tiene que ser intensamente vivida. Y ustedes como jóvenes tienen ese compromiso. Atrévanse. Yo tengo un amigo que pongo de ejemplo cuando hablo. Era un vendedor. Tenía un chimichurri en la Lincoln. Todos los días soñaba con un solar que estaba enfrente. Y lo miraba. Y venía. Un día se llegó uno parroquiano. Él hacía unos chimichurris muy buenos. Un muchacho que cuando pequeño. Era limpia botas. Vendía botellas. Una clase muy, muy pobre. Él, con unos chelitos que reunió, decidió poner un chimichurri en la Lincoln. Y veía siempre ese solar. Y decía, algún día yo voy a tener ahí un negocio. Voy a hacer comida criolla. Un día llegó un señor. De los que parecían muy buenos chimichurris. Un señor mayor ya que no tenía nada que hacer. Vivía ahí mismo cerca. Se sentaba con ese jovencito. Simpático, gracioso. Que hacía cuentos. Y él le decía, ¿tú qué piensas? Y si yo quiero algún día hacer ahí mi negocio, le dijo. Dice, ¿es verdad? ¿Y de quién es eso? Dice, ¿eso es mío? Dice, pues, usted se atreve. Mire, yo lo único que quiero es que usted me deje poner un negocio ahí. Para yo comenzar y salir de esto de aquí. Ese señor creyó en él. Y hoy Luis Marino López es dueño de todos los adianes tropicales. Y del país. Y yo lo digo con emoción porque le dije, yo lo llamé por teléfono. Te puedo mencionar que para mí es uno de los ejemplos más grandes de superación y de personas que se atreve. Y de ser humano sensacional, se ha educado a través del tiempo, ha ido estudiando, preparándose para ser el hombre que soy. Entonces yo hago estas historias porque yo quisiera, cuando yo saliera de aquí, que cada uno de ustedes se comprometiera con atreverse a algo. Lo segundo, señores, es mucho más importante dar que recibir. Dar, es un universo nuevo que se abre. Pero no dar lo que te sobra, sino lo que te duele. El tiempo ese al amigo que nadie quiere porque aburre, porque es molesto. Visitar a esa mamá, quizás abandonada, porque ya tengo que ir a sentarme con ella. A esa tía, a ese primo, a ese amigo enfermo que te pide dinero. Dale tu tiempo, dale tu amor. Una vez tú entras en esa dimensión, tu vida cambia. Pero solamente lo puedes experimentar el día que te rompas a ti mismo por dentro y digas, me voy a dar yo. Me voy a dar yo. Yo quisiera que esta receta de felicidad no se perdiera hoy. Que ustedes comenzaran a arriesgarse, a perder los miedos, a darse. Y esa receta de darse me la dio Madre Teresa una vez que fui a verla. Yo fui con el cuento de hacerle una entrevista. Mentira, yo en el fondo buscaba una justificación para mi vida. Yo vivo muy intensamente y yo buscaba la manera de que ella me dijera, Freddy, no, tómate tiempo, quita esto de tu vida, quita esto de aquí. Cuando la tengo enfrente, sentada frente a mí, una mujer pequeñita con un rosario en las manos, le digo, Madre Teresa, ya yo para, ya mi receta mágica, ¿hasta dónde hay que dar? Dice Freddy, hasta que duela. Hasta que duela. Y de ahí en adelante entré yo a ese mundo maravilloso que solamente se experimenta cuando se da lo que duele. Amigos, para ser feliz solo hay que disponérselo hoy, ahora. Tomar una actitud, atreverse a vivir. Dejen de estar muertos los que están muertos, atreverse a vivir, atreverse a perdonar. Y el que no tiene Dios, invénteselo. Nada como tener un Dios cada día a quien sabemos que vamos a llegar en algún momento. Inclusive aquellos que no creen aquí. Busquen, busquen. Lo que pasa es que a veces buscamos donde sabemos que no lo vamos a encontrar. Busquen ese Dios que está dentro de nosotros. Solo hay que dejarlo salir. ¡Feliz día! ¡Feliz día!